¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Viva! Una linda gitana dejó mi suerte Dijo que una fortuna el imá lo vio Pero tengo con ti señor Yo no tengo dinero, sólo tu amor ¡Aí va! A ver esas palmas todas últimas Las hinchadas de fútbol Y dice ¡Aquí, ahí va! Virgen de Etagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Virgen de Etagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Palo, 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 bonito, palo, eh Ahí va Ahí va Hoy la negrita no contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Ahí va Ahí va Ahí va A mis amigos les gusta el pi Y a mi negrita le gusta el pi Piri, idi, pi, diri, pi, diri Por eso quiero el pi, 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 pi El ritmo que está de moda Si bailas conmigo ahora, tú te vas a divertir Yo te quiero decir, mi negra, cuanto te quiero que siempre con ti te espero, bailando el piripipipi por eso a todos nos gusta el pi Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri ¡Ahí va!